Bueno, mi abuelo, mi abuelo materno, Antonio Guren, el del Trus, empezó con la pareja de Güelles, y este hombre se dedicaba a ir a arar por ahí por los praos, le llamaban, oye, me hace falta quemar ese el prao, y iba a arar a los praos, y después tenía un remolque, era como un remolque grande, no era un carro normal, era muy grande, y con eso iba a la pantera de cuchilla, tú dígate, tardaba una semana que iban con los bueyes cargados de piedra, y rellenaron todo lo que es la penilla, que aquello todo era una balsa de agua, estaba todo inundado, y tardaban en llegar una semana, y siempre me decía a mí, digo, pero abuelo, digo, pero estas palizas y tal, dice, hombre, llegábamos y cogíamos el carro, quitábamos los bueyes, y lo primero que hacíamos era dar de comer a los bueyes, dice, porque si no tiraban, nosotros no cobrábamos, porque llegábamos tarde, y dormíamos algunas veces debajo del carro, y los bueyes por ahí pasiendo en algún prao, o sea, fíjate, una semana desde cuchilla hasta todo eso de la penilla donde está la nerla y todo eso, y mi padre también empezó con un carro y un burro, hasta que ya cogí un camión, y mi abuelo enseguida la quitaron ya, porque ya tenía años, mi abuelo tivo. O sea, que Torre la Vega entonces era terrible, de la cantidad de comercios que había, que por desgracia, de todos los que tengo yo aquí apuntados, que yo me recuerdo, que a lo mejor igual se me olvida alguno, ya no existen, han desaparecido. Y luego mi padre por la tarde, después de servir por la mañana todos los comercios, pues solíamos ir con los azcárates, almacenes de los azcárates, con la biología Sánchez, a repartir todo el comercio de todos los comercios de todos los lados de Cantabria, por las tiendas, entonces era bar y tienda de comestibles, que se llamaban mixtas, y se llevaban los comestibles, galletas, se llevaba de todo, y arroz y garbanzos, y también servíamos, trabajábamos para hijos de Fidel Ramón Palacio, que se dedicaba a servir el vino también por todos los bares de toda la parte de Cantabria. Donde estaba el mesón Sergio, ahí estaban los tres camiones de los tres socios, de mi abuelo, de Valentín y de Amado. Y mi abuelo tivo lo tenía en la calle El Churro, que es en donde está ahora el centro de salud dobra, ahí aproximadamente, ahí terminaba la calle que había... ¿El centro de salud? El centro del Zapatón, sí, el Zapatón, es la calle que va para el Vicente Trueba, y aproximadamente ahí en el centro de Zapatón, un poquitín más para acá, ahí tenían una socarreña y ahí guardaba mi tío Tibín y mi padre el camión. Siempre había un compañerismo entre estos que te digo, si uno se ponía malo o se lavería en la furgoneta, pues entonces iba el otro y siempre hacíamos un viaje más o dos para dar servicio, para que no se quedaran los clientes sin servicio. Aparte de eso, los camiones entonces eran una porquería. Yo me recuerdo de que no tenían la bomba para meter la gasolina en el carburador y cuando había una cuesta, como tenían aletas, llevabas un garrafón de sor de cristal de 25 litros, le ponías encima de la aleta, chupabas y le metías la gasolina por el carburador, y ya llegabas al alto, paraba el camión, metías el garrafón en la cabina y ¡ala! Y luego, lo que estábamos comentando antes, que había un... como estaba la carretera llena de baches por todos los lados, porque entonces no es como ahora. Antes había una cuadrilla de camineros que te arreglaban las cunetas y para tapar los baches echaban el barro que sacaban de las cunetas, lo tapaban, le pegaban con la pala, ¡ala! Venía una bicicleta, otra vez el bache. Entonces los camiones, al coger esos baches, si bajaban, por ejemplo, a algún puerto fuerte, tenían que poner un palo, que era como una tabla con una V, que se metía en la palanca del cambio y luego se ponía en el salpicadero, para que no tuviera que estar el compañero agarrando ahí la palanca del cambio. Tocaba ir para la parte de Reynosa y por ahí, pues... Reynosa no, vamos, para Alar o todo eso por ahí. El puerto de Pozazal era el puerto de Pozazal. Como cayera un poco de nieve, cadenas que te parió, ahí no tenía ninguna... y el escudo igual. Tirabas hasta donde ya te decía, ya no puede pasar más. No es como ahora, que meten las palas y ¡ala! y echan sal, entonces no había sal. Y la pala pasaba... Yo me recuerdo que en Vargas había, en el cruce de Vargas, un cartel que ponía puerto del escudo, cerrado. Tirabas para arriba y estaba abierto. O te ponía con cadenas y estaba cerrado porque había mucha nieve. Y claro, te plantabas allí y luego tenías que agarrar y dar media vuelta. Madre mía, qué tiempos aquellos. Había unas monedas de franco, chiquitinas, de un céntimo, que quitabas la tubería del aire, la ponías, la enchufabas y ya no soplaba el aire. Entonces el aire iba para los otros, pero esa ya no le entraba el aire. Ya, si no tenía balatas para frenar, no pasaba nada, porque el aire ya estaba distribuido. De la otra manera, no tenía frenos en ningún lado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!